Hola, seguimos con San Valentín y les muestro aquí unos detalles bien bonitos. Estos brochetas de gomitas, vean, como un centro de mesa. Colores fuertes y colores bajitos. ¡Ay, qué ricura el bombón cubierto de chocolate! Bueno, no todo el bombón y con sprinkles, solamente lo de arriba del bombón. ¡Ay, qué bonito! Vean, en una... Esto se puede también decorar para que no esté nada más así. ¡Ay, vean los colores! ¡Qué belleza! Rosa, rojo, rosa bajito. Estos son algodones. Miren, San Valentín. Las frases, puras frases bonitas. Las copas al centro. El cupcake. ¡Uy, de jarra! ¡Qué bonito! Vean el conito con palomitas y luego de sabores. ¡Ay, trae un macarrón! Sí, y también un macarrón. Vean qué belleza de charcutería. Y ahí hay una mano deleitándose con esta charcutería. ¡Vean las gomitas! ¡Qué bonitos bombones! Donitas espolvoreadas. ¡Ay, qué ricura! Globos en el techo. Globos de corazón. ¡Ay, este postre de corazoncito y con ojitos, pestañitas! ¡Vean qué belleza las invitadas a esta fiesta! ¡Vean cuando lleguen! ¡Guau! Un corazón para cada invitada. Para que tomen ahí su juguito. ¡Mmm, qué bonito! ¡Y las flores, qué bellas! Vean esto, el buzón con las cartas de amor. No, pero no son cartas. Es una galleta. Bueno, ahí hay un papelito. ¡Ay, debe de haber algo de amor! ¡Miren! ¡Ay, los corazoncitos conversando! ¿Cómo se llaman? Conversation hearts. Algo así, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! En colores bajitos también. ¡Ay, las niñas! ¡Vean esto! ¡Los globos y los colores de la ropa! Una canastita para cada invitada. Son cuatro. ¡Ay, qué bonito! El oso. ¡Ay, vean las cortinas! Globos, flores. ¡Vean qué hermoso! Decoraciones. Mesas. Con globos, flores. Valentín, Cocoa Pumps. Los corazones con sus frases bonitas. Sentadas en el piso. El pastelito. ¡Ay, qué belleza! Vean estas sillas transparentes. Pero, ¡qué belleza! Y ricura. Porque, miren. Y los corazoncitos, como confeti decorando. Miren los globos. El corazón. ¡Vean! 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 ¡Súper! ¡Vean! Miren qué belleza de pastel. Otro pastel hermoso. Otro pastel hermoso. Con los corazones. Buzones. ¡Ay! ¡El buzón rosa! ¡Qué bonito! ¡Súper! Las invitadas con sus obsequios. Miren qué hermosura. Los colores tan tiernos. Hay unos que traen frases. Estos no traen frases, pero ahí también se ven hermosos. Listos para fotos, 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 fotos. Miren qué belleza. Así sencillo. ¡Ay! Pero miren acá. Es que hay un biberón. Confeti. Yo espero que te gusten mucho, mucho estos bonitas ideas para San Valentín.